¡Hola amigos! ¿Cómo están? Saludos desde Shanghai, China. Y bueno, estoy despertando aquí en mi viernes, entonces vamos a desayunar. ¡Vámonos! ¡Hola amigos! Pues aquí saludándolos en viernes. Y bueno, porque normalmente los viernes trabajo como le llaman walk from home. Y bueno, pues ese día normalmente nos lo dan para hacer la preparación de las clases y todo el tipo de preparación también que se tiene que hacer para exámenes y tal. Y bueno, pues normalmente los viernes me quedo haciendo algunas cosas pendientes en la casa. Y de ahí, pues tipo mediodía me voy a comer algo por aquí cerca. Y bueno, hoy me los llevo, porque siempre me los llevo a comer fideos y arroz, entonces el otro día descubrí por ahí un lugar de... ¿cómo se llama? Como de dumplings, tipo chiaoze que le llaman. Son como tipo coreanos, entonces ahorita se los enseño para que vean. Este fin de semana yo creo que me voy a ir a Sucho. Por ahí les comenté que hace tiempo que es una ciudad, como le llaman muchos, como el Venecia del Oriente. Tiene muchos lagos y está bastante padre. Es muy antiguo también. Y entonces es muy característica. Hay muchos turistas que vienen también, de hecho, bueno, que van a la ciudad de Sucho. De hecho, por ahí tengo un video que fui hace un par de semanas también. Ahí, chequenlo. Y hoy voy a ir allá, pero pues vamos a ver cuánto me tardo, porque normalmente hay un tren bala que va de aquí de Shanghai a Sucho. Se tarda media hora, 20 minutos, pero el rollo es que como yo vivo aquí en la playa, tengo que irme del autobús de la playa hasta el centro de Shanghai. De ahí tomar el metro, después el tren bala y después tomar el metro. O sea que es mucho relajo, entonces mucho mafan, como aquí dicen en China. Entonces pues a veces eso me tarda casi dos horas y media, tres horas. Y el precio es casi igual. Entonces lo que hice es pedir el Didi. El Didi que es el Uber chino. Por ahí también lo comenté alguna vez. Y esperemos que alguien me recoja. Ese Didi chino me cuesta unos 90, 100 yuanes, más o menos llegar allá desde aquí, de puerta a puerta. Y pues bueno, está muy bien la verdad. 90, 100 yuanes y me tardo como dos horas, más o menos dos horas y media. Bueno, dependiendo porque a veces, aunque le pongo compartir, a veces me voy rápido, solamente es una persona. Es como la aplicación esta de Blabla, que se supone que compartes, pero en la mayoría de veces casi va solo, entonces vale la pena. Y bueno, como se dan cuenta, ya empieza a ser bastante frío aquí. Estamos ya iniciando diciembre. Estamos manejando por la zona de Chernobyl. Vean esas estatuas de allá atrás. Es el arte chino, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, esta zona no se llama Chernobyl, pero le apodamos unos amigos y yo Chernobyl porque precisamente por ese tiempo de invierno está vacío, entonces se ve como una ciudad deshabitada. Y digo, en la noche, si no prenden las luces, sí se ve todo como muy oscuro. Dan ñañeras. Miren, una mesita ahí tipo picnic, pero de jaula, ¿no? Bueno, pues nada. Vamos a comer ahí los dumplings. Les enseño qué tal y ustedes me dicen qué es lo que más les gustan los dumplings, el arroz o los fideos. Vámonos. Amigos, pues una desgracia. Acaba de ocurrir. Resulta que los dumplings están cerrados. Entonces, bueno. Pues así es normalmente en estos pequeños puestos. Como que nunca avisan. Y bueno, pues en lugar de unos dumplings, iba a ir a comer arroz y noodles que hay por aquí. También hay tipo como, no McDonald's, pero una tiendita así como, mira, se las enseño. De hecho, estoy enfrente. Esta tiendita ahí enfrente es como el tipo McDonald's local. Venden hamburguesas y papas y tal. Pero me acordé que tengo algo que comer en la casa. Tengo unas salchichas y huevo. Entonces, pues, iré a cocinar un poco. Porque si no es el fin de semana, no lo puedo dejar ahí, ¿no? Así que, iré a cocinar, pero voy a tratar de pasar a la panadería de aquí a ver si venden pan. Bueno, es lo que normalmente venden en las panaderías, ¿verdad? Pero me refiero a ver si venden pan como tipo... ¿Sabes? Me refiero a ver si venden pan como tipo torta porque casi siempre todo es como pan de dulce. Bueno, pues, solamente es como pan dulce. Las panaderías de aquí en las afueras de Shanghai siempre es pan dulce, pero... Obviamente, en el centro de Shanghai encuentras todo. Hay pan dulce, pan salado, baguettes, de todo tipo. Pero aquí estamos un poco austeros en las faldas de Shanghai. Y aquí en la playa, pues, no hay muchas, muchas opciones. Entonces, nos tenemos que achinar un poco. Y vean, aquí vengo manejando por la banqueta. No crean que es así como de mala educación. Todo el mundo, de hecho, lo hace. Así es como muy normal. Entonces, no, la gente lo ve un poco normal. Aquí hay otra panadería. A ver, vamos a ver. Aquí. Una de las cosas aquí en China es que si estás en ciudades alejadas de las grandes ciudades, o en las afueras de, por ejemplo, el centro de Shanghai, Beijing, casi no se nota navidad. O sea, no se ve, no se siente, no hay ningún tipo de ornamentos o árboles de navidad o cosas de las que estamos a veces acostumbrados, pues, aquí no se nota. Al menos que estés, digamos, en el centro de las grandes ciudades. Ahí sí que hay de todo. Y venden en Taobao. Está lleno de decoraciones para la navidad y tal. Pero aquí, por ejemplo, oficialmente, pues, no hay nada de navidad. De hecho, tenemos que trabajar ese día. O sea, creo que va a ser 24. No recuerdo qué día cae. Pero igual que el día Año Nuevo. Si acaso nos darán un día, pero... Ay, aquí se me meten. Si acaso nos darán un día, pero, pues, es un día normal. Entonces, pues, ahí como que unas por otras. Porque el Año Nuevo China, pues, sí que tenemos vacaciones largas. De hecho, vamos a tener casi un mes de vacaciones. Que va a ser a finales de enero. Entonces, digo, bueno, no me importa no tener estos días de navidad por tener un mes de vacaciones después en enero, ¿no? Y vean, están arreglando aquí en mi zona. Vean ahí, todos los chiquillos arreglando las cavidades de Fengxian. Entonces, en cuanto a las vacaciones, pues, estoy de hecho planeando ir a otro país de por aquí en Asia. Ya después les cuento, pero... Yo creo que me voy a ir con un amigo. Estamos considerando India. Y tal vez por ahí ya que nos queda cerca Sri Lanka. Porque hay otro maestro de ahí de la escuela que él vive en India. Entonces, pues, tal vez vale la pena. Aparte, no he ido. He ido a varios lugares por ahí, pero no a la India. Entonces, yo creo que ya es hora de visitar esos rumbos. Y aparte, ahorita como hay tiempo y, pues, tenemos ahí alguien que medio nos reciba y sea nuestra guía local. Entonces, pues, vale la pena. Bueno, pues nada. Yo creo que voy a ir a desayunar ahorita a la casa. Les quería mostrar este tipo de dumplings. Yo creo que se los quedo de ver. Bueno, cuando vean los dumplings, ahí se los muestro para que no se queden con el antojo. Ah, bueno, antes de cortar, les comento. Por ahí, recientemente abrí una cuenta de Twitter y de Instagram. Entonces, para las personas que quieren seguir. Así, cuestiones más rápidas. Yo creo que lo estaré haciendo ahí por el Instagram. No, perdón, por el Twitter. Ahí les dejo en la descripción. Síganme y espero sus comentarios. Y si se les antojó los Chalted Dumplings, pues díganme para que después tenga que ir de todas maneras a comer esos dumplings y se los enseñe. Saludos, amigos. Que estén bien. Chao. Chau. Qué estés bien. Chau. 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 Chau.